Hola de nuevo, ¿cómo estamos? Soy Iba Montes, hoy me encuentro en Montevil, Gijón y os vengo a enseñar un piso que es una segunda altura y qué deciros, estamos en una zona residencial muy cerquita del corte inglés, zonas verdes, a nada del centro comercial Los Fresnos también, como a unos 5 minutos en coche. Tenemos todos los servicios en el barrio, muy bien comunicado con la autovía y qué más deciros del inmueble, son 80 metros cuadrados aproximadamente, está en muy buen estado, son dos habitaciones, una de ellas en suite, tiene dos cuartos de baño, uno con plato de ducha, otro con bañera, una cocina por la cual nos entra mucha luz y un salón también muy luminoso. Venga, vamos a ir a ver lo que os enseño ahora. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver el salón, vamos a pasar a ver la cocina, carpintería de madera en las puertas, con cristal, fijaros que cocina, bueno hoy es un día lluvioso y oscuro, pero fijaros que maravilla de cocina por aquí. Entra una luz que cuando vine a hacer las fotos hace un minuto, entraba luz porque había un cachito de resor, entonces es una maravilla la luz que entra en toda la vivienda. La cocina está totalmente equipada, vais a pasar a ver las vistas que tenemos para la cancha de baloncesto y fútbol. Tenemos cocina de formica, granito, lavavajillas y lavadora en la cocina y a continuación vamos a ver el cuarto de baño y los dormitorios. Pues aquí estamos en el cuarto de baño con bañera, lo mismo, tenemos mármol, suelos cerámicos, puerta de madera y vamos a ver la habitación justamente que tenemos de frente, que es la habitación pequeña. Acabamos de salir del primer dormitorio y entramos en el dormitorio principal, la habitación en suite, fijaros que espacio tan grande tenemos, la carpintería que os dije antes de las ventanas es de madera, tenemos suelo de parqué, la calentación es de ciudad individual y vamos a ir a ver las vistas que tenemos, el piso aproximadamente son 80 metros cuadrados. Y en este aseo que tenemos aquí, este baño que tenemos aquí es con plato de ducha, lo vamos a ver a continuación. Pasamos a ver el cuarto de baño, suelos cerámico, en este baño tenemos plato de ducha, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos despedimos desde la habitación en suite, acabáis de ver el baño y nada, si os gusta el inmueble no dudéis en consultarnos cualquier duda que tengáis sobre él, dar a like, suscribiros al canal y yo os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.